Muy buenas chicos, soy Fik y aquí estoy de nuevo gameplay, esta vez con Need for Speed Most Wanted, con el Lexus LFA y voy a hacer dos carrerillas concretamente que me quedan con este coche para conseguir todo lo que serían las mejoras, ¿vale? Vamos a ver si carga el autolog y puedo sacar el tema de las misiones, vale, aquí está ya el autolog, vale, pues vamos a las carreras y como veis tengo dos en plata, estas son de aquí arriba, vamos a coger esta misma y iniciar carrera, bueno, pues allá que vamos. Comentaros del juego mientras tanto, bueno, más que nada deciros que seguramente lo haga como el culo porque llevo bastante tiempo sin jugar a Most Wanted, la verdad, salió Killzone Mercenary que le di muchas horas de juego, aparte después pues tengo muchos juegos de PC ahí a medias, la verdad es que lo he dejado un poquillo de lado aunque lo quiero retomar ahora otra vez un poquillo. Vamos, os lo digo porque no os asustéis si me voy pegando leches con todas las paredes. Need for Speed Most Wanted, o más o menos, os hago así una breve, ui, la primera curva en la frente, una breve análisis o una breve opinión respecto al juego. Para mí, clarísimamente, Mod Wanted es un top fight de PS Vita, todo aquel que tenga una PS Vita tiene que tener este juego. Es una burrada gráficamente, ya lo estás viendo, no tiene nada que... Uy va, uy va, si es que estoy haciendo el capullo ya. Gráficamente, ya os digo, a ver, tiene que envidiar a su hermano mayor de PS3, obviamente, porque han tenido que recortar gráficos, pero por contra pues tenemos exactamente lo mismo que puede tener un usuario de PS3, pero en una portátil. Básicamente, han hecho un corta pega del juego, o sea, ambos juegos ofrecen exactamente lo mismo las dos versiones. Obviamente, a este le han tenido que quitar algunos efectos, texturas, sobre todo, lo donde más he visto yo que se nota es el tema del tráfico, porque sí, efectivamente hay bastante menos tráfico en la versión de PS Vita. Pero aún así es un juegazo. Digo esto porque hay muchos análisis que se hicieron cuando sacaron el juego, en el que se cometió el error de hacer unas comparaciones... Vaya, hombre, sé que se llama Macho Pegarmes, en la que se hicieron comparaciones absurdas entre PS Vita y PS3, dando como ganador PS3, o la versión de PS3. A ver, yo creo que para eso no hay faltas que ni siquiera un análisis, eso se sabe, ¿vale? Que la PS3 gráficamente va a tener mejores texturas, va a tener mejores efectos, va a tener... Pero es que yo creo que no se tienen que comparar, yo creo que eso es un error que se ha cometido con esta consola, y es que los juegos que no son propios de la consola, como hay la versión de PS3, hacen ahí comparaciones. Y creo que no tiene sentido hacer esas comparaciones, porque obviamente PS3 tiene que ganar, o sea, es que es obvio que va a ganar, es más potente. Pero si lo comparas, o sea, si a este juego no lo comparas y lo ves como lo que es, el equipo para PS Vita, pues es una auténtica burrada, y que aquel que no lo tenga y tenga una PS Vita se lo tiene que comprar, pero ya. O sea, está tardando en comprárselo. Y bueno, dicho esto, nos centramos ya en el gameplay, voy a centrar un poquillo, a ver si soy capaz de hacerlo mejor, porque la primera vuelta ha sido un poquillo cutre. Bueno, por lo menos ahora no me he chocado, que algo salgo. Vamos allá. Bueno, de momento, bien. Tal vez es que voy mirando también el tema de la cámara, porque como se desenfoca, estoy viendo que no se desenfoque, y me distraigo un poco, la verdad. Pero bueno, ahora parece que ya voy un poquillo más centrado. Por lo menos para conseguir... Uy, va, que por aquí no es. Ya me iba a meter por donde no era. Ya me iba a meter por donde no era. Y tengo a uno detrás. Ya verás como me da, y la lía. Uy, va, míralo. Ya estaba tardando el cólera en darme. Bueno, esto yo creo que ya sí que lo tenemos ganado, queda nada, y estas curvas ya, pues son relativamente fáciles. Vale. Hombre, claro, yo soy un profesional volante, nada más que hay que verme. Bueno, vamos a pegar el salto típico, y esta curva, que se me da más o menos bien. Así es que nada, bueno. Y ya está meta ahí adelante, pues nada, victoria. Bueno, ya tengo el oro, no lo tenía, para el tema de logros, ¿vale? El tema de logros, sí deciros, hay logros, una variedad de logros. Lo que pasa es que hay algunos tediosos, como puede ser el tema de destruir las vallas, o destruir los carteles. Es tedioso, porque no hay ninguna manera de saber cuáles has destruido y cuáles te quedan. Entonces, aunque tengas una guía, da igual, porque es que vas a tener que repasar todos para saber cuáles te quedan. O sea, es una auténtica locura, la verdad. Vamos a... Vamos a despistarlos antes de iniciar la otra misión. Vamos a divertirnos un poco, aunque yo creo que no voy a tratar demasiado en despistarlos. Mira, ya lo he despistado. Bueno, pues ya de paso, vamos a cambiar el color, que me parece que por aquí hay una situación, efectivamente. Bueno, pues, el color rojo no está mal tampoco. Queda bonito el Lexus. Vale, bueno. Vamos a ver el autolog y vamos a hacer la otra carrera para tenerlo ya todo en oro. Por lo menos lo vamos a intentar. Esta es de... Vale, esta es de velocidad media. Bueno, estas son bastante complicadas, pero bueno, vamos a intentarlo. No creo que haya problema porque el coche, ya con las mejoras que tiene, ahora mismo es un bicho. Vamos allá. Bueno, he empezado ahí un poco raro, pero es que el coche ya ha salido haciendo bandazos. Bueno, vamos subiendo a la velocidad media ya. Uy, bueno, que me pillo la mediana. Uy, bueno, que me pillo la mediana. Como veis el juego va super fluido Va estupendamente bien Sin saltos Y demás Además las obras que ofrece Stenny for Speed Son muchísimas Porque tiene un montón de logros Aparte tiene un montón de coches Que mejorar y demás Vaya no era por aquí, era por el otro lado Vaya cagadón Aunque yo creo que la media Yo creo que la media la voy a llevar bien El objetivo son 209 Y voy en 213 ahora O sea que yo creo que demasiado problema no voy a tener Si mal no recuerdo Ya debería estar por aquí la meta Si mal no recuerdo Ya os digo que hace bastante tiempo que no juego Si efectivamente está la meta Bueno chicos pues esto es Need for Speed Most Wanted para PS Vita Juego donde los haya Para mi es un top 5 clarísimo de PS Vita Un juego que se debe tener en la colección Como decía un coleguita en el video de Killzone Mercenary Pues nada más chicos Muchísimas gracias por haberme visto Como siempre digo Cuidaros Like Favoritos Y si hayáis suscribiros Os quiero muchísimo más Bye bye